En esta búsqueda de cosas bellas y funcionales para la casa ideal, quiero presentar lo que acabo de encontrar en Elmec de Villalucre porque está muy chévere y sobre todo funcional. Miren, este espejo de baño lo puedes colocar también en otros lugares, sencillamente lo tocas y prende su luz LED, que es también ideal para maquillarte o para arreglarte. Ya lo sabes, con un simple toque me parece fabuloso este espejo. Ahora hablemos de algunos de los acabados que tiene Elmec para nosotros. Lo vintage está muy, muy de moda y en Elmec acabo de encontrar esta cerámica que está bellísima. Miren qué linda la han colocado de tamaño 41x41. No lo usaron en todo el baño, sencillamente como una aplicación. Lo bonito del vintage es que se presta para recámaras, para un den, hasta para una terraza o, por ejemplo, para el área de cocina, luciría bellísima. En este espacio, Elmec está recreando una cocina y me encanta la combinación que hicieron y por eso se las quiero compartir. En las paredes tienen una piedra Vizcaya Light. Como pueden ver, las piezas son rectangulares, 20x60, súper neutrales y las combinan con madera en el piso. Cuando les digo madera en el piso es algo que generalmente no hubiéramos utilizado, pero es que estas piezas que parecen de madera son porcelanato que lo imita espectacular y le da un ambiente muy acogedor a la cocina. Después de todo, pasamos tanto tiempo en este espacio y queremos que sea acogedor. Otra cosa que encontré en Elmec que les tengo que presentar porque está increíble y ya me quiero llevar cualquier cantidad y utilizarlas. Esto que ven aquí viene siendo una malla adhesiva que colocaron en la repisa. Son así, sencillamente le quitas esto y las puedes pegar, las puedes cortar. Vienen en vidrio, vienen en metal y también vienen en combinación con piedra. Se me ocurre con esto cualquier cantidad de cosas que podemos hacer, fabulosos y sobre todo fáciles de instalar. Hasta podrías colocar las lechadas. Aquí en esta pared también hicieron un diseño que me gusta mucho. Miren cómo mezclan esta aplicación, esta malla, color cobre, con el piso de porcelanato que también tira un color como ácido. Combina perfecto y enseguida crea un ambiente. También me gustó este espacio. Como pueden ver, están combinando un porcelanato en el piso que simula o imita una piedra cementiza, moderno, porque el gris es bastante de moda, bastante moderno, y lo combinan con esta piedra natural blanca en las paredes de 10 por 40. Esto te da un toque muy elegante y me gusta para un recibidor. También puedes encontrar este tipo de piedra en formatos de 16 por 50, ideales para exteriores porque tienen un espesor más grueso. Y si tienes un área de rancho, piscina, terraza, miren qué linda la combinación que hace Elmec aquí en su showroom de Villalucre. Vas a ver que en el piso tiene una combinación de lo que vienen siendo las mallas decorativas de arcilla y luego tienes el piso de arcilla. En las paredes combinan con las piezas de espacato, el tamaño 5 por 20, y son fantásticas porque estas piezas son perfectas para utilizar en interiores y también en exteriores. El área de barbacoa está completamente lista porque aparte en Elmec vas a encontrar todo lo que viene siendo este mueble de barbecue. Lo puedes colocar en exteriores, así como está, es todo de arcilla. Y lo lindo es que trae también todo lo que viene siendo la pieza del barbecue. Solamente nos falta el carbón, el asado y por supuesto una maca. Ya sabes, disfruta mejor tus espacios, que te queden espectaculares con todos los acabados de Elmec.